Hola, compadre. ¿Cómo estás? Oh, compadre, que ya no nos floreen, picaosa. Si el cambio tiene que estar acá, picaosa. No, compadre, eso es lo que yo digo, hermano. Al final lo que importa es más billetes producidos, compadre. Yo lo vi la vez pasada, el tío es un capazo, hermano. Se nos recaosa. Si el tío la conoce, el tío es lo máximo, lo hacemos con el tío. Ahí está la gente, ahí está la gente. Y yo le creo. Ese PPK es un gran cambio, compadre, se pone la camiseta. ¡Vamos con PPK!